El fin de la Copa del Mundo El fin de la Copa del Mundo Aunque muchos pensarían que si Deschamps hubiera llevado a otro centro delantero no hubiera sido igual, Giroud no tuvo tan mal mundial y tuvo buena participación en la final, abriendo la cancha y darle más espacio a los otros atacantes franceses para buscar el juego También aunque no haya tenido gol, tuvo una asistencia a lo largo de esta Copa Tal vez esta pueda ser su última Copa del Mundo, así que se puede ir tranquilo Como campeón del mundo Más noticias en MSN de los balones de oro en la historia de los mundiales Fuente, 90.000